Hola, ¿qué tal? Qué gusto saludarles. Gracias a MBM por esta oportunidad. Vamos a los temas. En el contexto internacional, causa sorpresa, la decisión del ex juez español Baltasar Garzón, en su momento intransitable frente a violaciones de derechos humanos y actualmente defensor de Julián Azán, fundador de Wikileaks, de asumir la defensa del ex director de Pemex, Emilio Lozoya. En el ámbito nacional, en la mañanera, el presidente López Obrador afirmó que no se dio cuenta ni tenía en mente que el próximo lunes está convocado el Paro Nacional de Mujeres, un día sin nosotras, por lo que anunció que los cachitos de la rifa del avión presidencial no se pondrán a la venta el 9 de marzo, sino un día después, el 10. Por su parte, Aruz Yunda, vocera del colectivo feminista Brujas del Mar, que lanzó la iniciativa, reiteró que no existe vínculo alguno con ningún partido político, como lo ha sugerido el presidente. En temas de nuestro Estado, destaca la firma del Convenio de Colaboración para Impulsar y Fortalecer la Eficiencia en la Administración de Justicia en Oaxaca, suscrito por el magistrado Eduardo Pinacho Sánchez, titular del Poder Judicial, y Óscar Jaquín Rodríguez, presidente del Colegio Oaxaqueño de Doctores en Derecho. Es correcto y necesario. Ya en el ámbito municipal, no solo es deseable, sino urgente, que el Cabildo de Oaxaca de Juárez y el Congreso Local acuerden y legislen la Ley de Ingresos Municipales. No es posible mantener a la sociedad oaxaqueña en la total incertidumbre jurídica actuada. Soy Raúl Castellanos Hernández. Nos vemos pronto.